Bienvenido hoy día a todos y a todas que están aquí, muchas gracias por venir. Mi señora Vega, presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil y junto con INUET. Hicimos este paro hoy día, de quienes llegan a buen Chile, el rol de ingeniería en una sociedad sustentable. También el apoyo de grupos organizados de la comunidad, como OICOS, el CAS, que es la Universidad de la Sociedad, Open Bio, la Comisión Ecológica del CPC y también del CEI. El contexto del paro hoy día son los últimos sucesos que han pasado en Chile y los problemas medioambientales relacionados al agua que se han ido estafando. Yo creo que les va a sonar súper común el tema de Caimanes, que pasó hace poco y se dejó en los medios una comunidad que gracias a la niña de los pelambres del Grupo Luxi se queda sin agua. Entonces, y esto en particular no es bailado, viene pasando en Chile durante mucho tiempo, que han salido en comunidades que se iban sin agua, ríos contaminados, el agua del norte por las mineras. Entonces hoy día cuando nos preguntamos de qué es el agua en Chile, en verdad es súper coherente lo que está pasando en el país. Si hoy día yo tengo, si soy de un grupo económico, amigo de los presidentes, el presidente de Urno, entonces yo puedo dejar una comunidad sin agua? Si tengo, oye, las leyes hay que protegen finalmente los movimientos sociales, los llaman para participar de las discusiones que se están haciendo acerca del derecho del agua? Bueno, todas estas preguntas hoy día queremos empezar a responderles un poco con los expositores que tenemos hoy día y aparte salir de aquí con una opinión crítica respecto al tema y que como ingeniera y ingeniera, científico y científica, nos hagamos parte de la solución y tengamos algo que decir y algo que hacer. Hoy están con nosotros Pedro Rivera, que es profesor del Departamento de Ingeniería Civil del curso de Realimentación del Agua en Chile y Rodrigo Mundaca, del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y el Respecto al Medio Ambiente, Moda Tima. Y hoy día, como ustedes tienen, 25 minutos máximo posible de cada uno, la idea es que sea bien sintético, porque después al final les hagamos toda la ronda de preguntas y van anotando sus preguntas y las vamos a decir. Vamos a dejar al profesor Pedro Rivera, muchas gracias y un aplauso para ellos, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación al Centro de Alumnos, por supuesto que pudieron asistir. Obviamente estamos hace cuatro años haciendo un curso en la Universidad sobre la política de agua chilena. El curso es pertinente por una serie de cosas, entre ellas Camila ya nos dijo a la luna. Yo quiero distanciarme, diferenciarme de ella en un par de puntos que planteo, porque a mí me parece que la política chilena de agua, y como funciona hoy día, responde exactamente a lo que es el bueno chileno en la situación de agua. O sea, y por eso yo quiero dejar de lado todo tipo de suspicacia de que estos gallos son amigos de estos o otros, de que uno se mueve por otro tipo. Yo creo que esto es el modelo chileno. El modelo chileno, ¿a qué tiende? Tiende a hermanes, tiende a todo lo que estamos conversando. Entonces, no se trata de un modelo que goce de virtud, que esté llena de cosas buenas, y que finalmente lo hacemos mal a las personas, o las movidas. Yo creo que el modelo chileno tiene muchas razones para hablar mal de él. Y yo desde ese punto hablo, hablo desde el punto de que suponiendo que todas las personas somos nobles, somos buenas, quiero mi supuesto, pero quiero partir de ahí, justamente para desmenuzar y para tratar de entender cuál es la política chilena. En ese sentido, la pregunta de quién es el agua en Chile, es una buena pregunta, pero es un pelito tramposa. No sé más que los que le pusieron a nombre al pueblo. Porque es un poquito tramposa, porque inhibe en cierta manera una discusión que es mucho más de fútbol. Que es por qué las cosas pasan como pasan. Por qué estamos hablando de lo que estamos hablando, y por qué se dan aquellas situaciones que también la bandista es que se dan. Entonces yo de lo que quiero un poco plantear es, quiero que en diez minutos, y no más, por eso me traje presentación de ahora, porque prefiero que lo conversemos, quiero en diez minutos hablar de la política chilena. Hablar de por qué las cosas están como están, y dónde están en cierta manera. Los países cuando ordenan sus aguas, se hacen la siguiente, los países digamos con modelos de desarrollo como el de nosotros, se hacen una pregunta que es muy sencilla, que es, ¿dónde sitúo esta cuestión del agua? Porque si la sitúo cerca de la gente privada, estamos hablando de países con modelos de desarrollo como el chileno, o sea que le dan mucha preponderancia al desarrollo del emprendimiento privado, entonces los países se hacen esta pregunta, ¿dónde sitúo el agua? Si la sitúo cerca de la gente privada, estoy dándole certeza, estoy generándole ciertas reglas del juego que son convenientes a su desarrollo, y eso desde el punto de vista del país podría ser bueno, porque puede generar riqueza, generar proyectos, generar movimientos de cosas, así que sé que el hacer parte del privado es bueno, digamos, porque hace algunas cosas buenas para el desarrollo del país. Pero sí, tampoco es bueno que la aleje tanto del Estado, y no es bueno porque en una materia de tanta relevancia como el agua, la cuestión es que los propios países van cambiando, en la medida que el tiempo avanza. Entonces, Camila nos contaba y planteó esto de los problemas ambientales, el sistema chileno de asignación de las aguas no tiene ningún interés por el emprendimiento. Cuando se planteó, nunca fue un elemento de la conservación de nada. Entonces, cuando estamos hablando de problemas ambientales en Río, de lo que estamos hablando es que el modelo funcionó. No es la culpa de que hicimos malas cuestiones, sino que al modelo no le interesaba. En ese sentido, yo siendo muy crítico del modelo, lo defiendo, porque hizo exactamente lo que tenía que hacer y nada más. El problema es que la política es la que está en el mercado. Fue la política la que no lo respondió. Entonces, frente a este dilema que se plantean los países sobre dónde sitúo el agua, Chile la última vez que se lo respondió lo hizo a propósito de las reformas constitucionales de la construcción de la dictadura y lo hizo posteriormente a partir de uno de los brazos, digamos, armados del modelo político que estaba diseñándose en el país a propósito del golpe y después con la contrarrevolución de la dictadura, que fue básicamente, acerquemos el agua lo que más se pueda a la gente privada, a tal nivel de que prácticamente no existe una regulación pública al respecto. Entonces, esa es la respuesta que se dio a Chile. La respuesta que se dio a Chile, ¿dónde sitúo el agua? Dijo, el agua va a estar siempre del lado público hasta que alguien la quiera. Y cuando alguien la quiera, la saco del dominio público. El término muy sencillo es el vuelo chileno. Puedo hablar de ciertos matices, de ciertas diferencias, pero de eso se trata. Así se ha respondido a Chile la pregunta. Cada vez que en nuestro país se ha respondido esa pregunta, y esto es algo fascinante acerca de la regulación de agua chilena, es que si uno le hiciera un seguimiento a cómo ha variado la forma en que el país administra su agua y genera ciertos permisos para que la gente la use, se parece tanto y responde con tanta nitidez a las funciones políticas del siglo XX que es realmente sorprendente. Cuando Chile quiso ser capitalista, generó derechos de agua privada en el modelo capitalista. Cuando Chile quiso estatizar ciertas cosas, se preguntó sobre el dominio de la tierra, se planteó hacia la reforma agraria, y digamos, se volvió hacia el otro sentido de dirección que venían las políticas de la primera mitad del siglo XX. Chile estatizó su agua y la recuperó, y la metió todo esto en el saco que suponía la reforma agraria, que si repartíamos la tierra, que no teníamos que repartirla. Esto que nos golpe, que no la pobre evolución de la dictadura. Y ahí lo que hizo, fue lo que hizo toda la tensión política a propósito de ese del gobierno militar, que es que nos fuimos para el otro lado, y si es que los derechos privados eran... Y de esto viene, la política se hace mucho, de resentimiento. Y hoy día el derecho privado sobre el agua en Chile es tan fuerte, por un resentimiento a propósito de los sucesos políticos del siglo XX. El agua en Chile, antes de la UPE y antes del gobierno frío Montalba, también tenía el derecho de agua privada. Eso sería cuando escuchamos un parlamentario que en la tele dice, el problema chileno es que hay derecho de agua privada, el derecho de agua privada existe en los seis años de Chile. Conozcarte la tradición y la construcción del modelo chileno. Se desarrollaron los valles con derecho de agua privada. No es esa la característica necesariamente del modelo... Pero no es necesariamente esa la característica del modelo... No solamente la privatización del derecho de agua es lo que lo hace característico. Lo que lo hace característico es que si antes eran privados y producto de la reforma agraria se pudieron estatizar, que fue lo que pasó, entonces fue cuando vino la dictadura, ahora sí que van a ser privados. Y van a saltar privados que los recuérdian constitucionalmente. Entonces, me parece el derecho privado de agua chileno no solamente el interés de privatizar el derecho de agua, sino que también hay un cierto resentimiento. Porque aquel que supuestamente era privado parece que no lo era tanto. No lo era tanto porque se está quiso. Ahora sí que se ocupa. Esa es la particularidad que diría yo del modelo chileno sobre la situación de agua. Entonces, el modelo chileno, en su concepción como política fundamental, no tiene ningún interés real por el agua, por el vegetal, no se preocupan las fuentes de agua, no se preocupan los ríos, no se preocupan los abaculferos, sino que se preocupan de crear derechos de agua privados, con el objetivo de que los derechos de agua privados se trancen y se asignen con mecanismos del mercado al último económico. Y ese es todo el objetivo del modelo chileno. Y todas las características del sistema de asignación de derechos de agua son características que hacen que un derecho de agua sea más transable. Y todas aquellas características que no tienen derecho de agua, no las tienen porque lo hacen menos transable. Porque el objetivo de la política chilena no es usarlo en el agua, no es cuidar los ríos, el objetivo de la política chilena de agua, del código de los 31, es que el agua se asigne en la lógica económica. Y todo en el modelo chileno del derecho de agua es consiguiente con esa base política fundamental. Les quiero dar un par de ejemplos a respecto. Por ejemplo, para los derechos de agua importa si alguien tiene un derecho de agua en un río, importa dónde toma el agua, con qué caudal y con qué arriba del río. ¿Por qué importa eso? Porque es importante definir el bien a transable. Porque es importante saber dónde está el derecho de agua, así como es importante saber la marca de la que viene a comprar, o el tamaño de la casa y la ubicación de donde está el bien a transable. Entonces, ¿por qué importa eso? Porque importa definir con precisión el bien para transable, es que importa el caudal, el río, la gloria, ¿por qué no importa, por ejemplo, en el sistema chileno? ¿Por qué no importa, por ejemplo, en el sistema chileno para qué son las aguas? Porque no importa. Porque los derechos de agua se torna sin importar, sin ver ni cara ni corazón, digamos. Es porque si se graba un derecho de agua de ese tipo de características, bueno, ya no es tan transable. Porque lo está, digamos, grabando con un cierto tipo de uso. Todo, esto es lo más importante del sistema chileno, todo en el sistema de derechos de agua está hecho para que en su definición básica sea más transable. Y todo lo que no tiene está hecho para que no sea menos transable. Por eso importan algunas cosas y por eso no importan otras. Esa es como la base del monstruo. Está el fanatismo por darle tan salibilidad al derecho de agua que, por ejemplo, las fuentes de agua, cómo se desarrollan los acuíferos, no le importa mucho y les quiero dar un ejemplo al mundo. La perpetuidad, que es una característica del derecho de agua, importa justamente para darle mayor posibilidad de ser transferido. Porque uno compra o vende, las dos, cuestiones que no dejan de ser de uno en algún momento. Por tanto, la perpetuidad es una característica, digamos, sustancial del derecho de agua. Bueno, por el solo hecho de la perpetuidad, y miren los fanáticos que es el sistema chileno que es el sistema. Por el solo hecho de la perpetuidad, los derechos de agua tienen que ir a buscar aguas que son capaces de renovarse. Porque nadie puede ir a pretender ir a buscar una agua que se agota. No tiene sentido que haya un derecho perpetuo si el agua se agota. Porque el derecho es perpetuo. Como el derecho es perpetuo, solamente persigue aguas que están dando vueltas o que se remuevan. Pensemos en los acuíferos. Las aguas que se renuevan están en aquellos lugares donde hay recarga. Bueno, para los modelos chilenos son fuentes de agua los lugares donde hay recarga. Y no en los lugares donde hay agua embalsada. Y esto en algunos lugares toma como características dramáticas. Por ejemplo, si nosotros estamos en la región de Antofagasta. En la región de Antofagasta hay agua en el altitlano. Ah, porque ahí llueve. En el altitlano están las comunidades indígenas. Están los ecosistemas de los cuales siempre han utilizado las comunidades indígenas. Están la... una serie de ecosistemas de altísimo valor ambiental resguardados por tratados internacionales. Bueno, para el sistema de derechos de agua, chileno, esas son fuentes de agua. Porque hay agua dando vueltas. Como hay agua que se renueva pueden existir derechos perpetuos sobre ellas. Pero también son aguas para las comunidades, también son aguas para la localidad y también son aguas para todos los elementos que nos llevan. Sin embargo, en las Pampas, donde no hay cierre de remuneración porque apenas llueve, en las Pampas del desierto, digamos, de la región de Antofagasta, esas no son fuentes de agua por el vuelo chileno porque son aguas que no son renovables. Como no son renovables, son aguas que están a 300, 200 metros de profundidad, son aguas que no la pretendió ninguna localidad, son aguas que no tienen relación con la vida, son aguas que no tienen relación con ningún elemento ambiental de alto valor, tampoco son fuentes de agua por el vuelo chileno. Entonces, es una cuestión básica del sistema chileno como que genera por el solo hecho de sí mismo un cierto conflicto en cierta zona y el otro no. El ejemplo, bueno, porque lo que nos dice es que importa tanto la definición política del derecho de agua que sea más feliz, bueno, que no me importan nada algunas otras cosas que tienen relación con el uso del agua. El agua subterránea encuentra al máximo el absurdo porque el agua subterránea alguien que pretenda aguas tiene que pedirla o pedirla tiene que hacer un pozo para que la deje. En la agencia del gobierno que otorga los permisos se lo dé, es saber sobre cuánto hay, pero la única manera de saber cuánta agua hay en aguas subterráneas es utilizándola, porque nadie adivina. Y sin embargo, para utilizarla necesita un derecho de agua y ya me metí a un círculo tóxico, que es que para tener información, la única manera para resolver algo tengo que tener información en que la única forma de tenerla es ya habiéndolo resuelto, o sea, ya habiéndolo permitido que exista atracción. Al modelo chileno no le importan las fuentes de agua, al modelo chileno le importan los derechos de agua. Con un modelo así es razonable esperar todo lo que estamos hablando. El presidente en el 92 propuso una reforma al código de agua justamente, en el 92 no había mucho menos problemas de los que tenemos hoy día. Pero era fácil pensar que podíamos tener problemas justamente por la contradicción en la que nos deja el sistema. Se propuso un cambio estructural a la ley, tuvo 13 años disputiéndose en el Parlamento y finalmente se aprobó en el 2005 un proyecto, una nueva ley de agua que después de 13 años de discusión, después de un montón de disposiciones nuevas, en mi opinión no se nada muy distinto a lo que estaba pasando antes. Como que generó la sensación de que cambiaba todo pero la verdad todo siguió funcionando más o menos igual. Yo trato así que la discusión política en ningún momento se cayó producto de las reformas del 2005 sino que se avivó. Desde el año 2005 hay más de 40 o 50 proyectos de ley que se están discutiendo en el Parlamento para cambiar el modelo chileno de la situación de agua y ahí está. Entonces si hoy día hay problemas ambientales si hoy día hay comunidades que no tienen agua si hoy día hay empresas proyectos que se irrumpen en un territorio y que cambian las condiciones para aquello que está establecido la respuesta que yo le doy a todo eso es ¿qué esperaba? Yo no esperaba nada distinto a lo que está pasando no esperaría nada distinto a lo que está pasando. Para resolver eso hay que destruirlo todo hay que cambiarlo todo yo no le creo mucho a eso yo sé que cada uno tiene su manera de mirar el mundo y respeto sobre todo la opción pero en mi opinión los conservadores tienen razón en algo y yo no tengo nada de conservadores que es que es difícil construir a partir de un punto distinto al que estamos en ese sentido como la revolución y la democracia no son términos que puedan ir juntos son contradictorios y la democracia supone partir del punto en el que estamos esa es mi opinión sobre la política entonces la pregunta entonces es ¿qué podemos hacer dado el punto donde estamos parados para avancear hacia otro sistema hacia un sistema que nos permita lo primero y con esto voy a plantear cuáles son a mi juicio los problemas del sistema chileno yo no le llamo un problema yo le llamo efectos colaterales le llamo efectos colaterales porque el sistema chileno de aguas nunca quiso generarlos pero tampoco hizo nada por evitarlos entonces ¿por qué hay contaminación en algunos ríos? ¿por qué hay comunidades sin agua? el modelo chileno no quiso dejar en las comunidades sin agua pero no hizo nada porque las comunidades se quedaron sin agua entonces a eso que estoy llamando problema en realidad son para mi como efectos colaterales o sea que se pudieran haber evitado pero no se hizo nada para evitarse tampoco se hizo nada para generarse entonces bueno es cosa que elijamos cualquier ejemplo y todo tiene más o menos el mismo origen y eso es realmente notable al modelo chileno no le interesa el recuerdo no le interesa satisfacer intereses públicos no le interesan las demandas territoriales no le interesa darle un sentido en la realidad yo sé que el sentido en la realidad se presta para hablar por quien le será pero si uno lo tuviera que me hubiera pillado el sentido de la realidad es razonable que las aguas que están en los territorios permitan el desarrollo de los territorios y también permitan el desarrollo de todos los emprendimientos que tenga sentido de realizar en el marco de la armonía con el desarrollo de los territorios de las comunidades y el medio ambiente a eso me refiero con que el sistema chileno y este también el principal problema se aleja de la realidad porque todas aquellas cuestiones que están como en la base central de construir países más justos más razonables más equitativos no las considero eso eso quería plantear de manera muy general gracias Gracias. 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 cita la acción de las aguas que se incuba en esta norma jurídica que es la que rige todos nuestros derechos, todos nuestros destinos en particular. En esta constitución se encuentra, por tanto, fraguado previamente el carácter privado de las aguas. Y a partir del año 1981 se crea un nuevo código de aguas a propósito de lo que planteaba el profesor. Chile tuvo dos códigos de aguas distintos. Chile con un código de agua formulado en el año 1951 y un código de agua formulado en el año 1967 en el marco de la reforma agraria y que algunos teóricos de Guleyo lo sitúa desde el 69 y otros en el 67 ¿Cuál es la particularidad de ese código de agua que existió hasta antes de este código de agua? Es que ese código de agua mantenía la indivisibilidad del agua con la tierra es decir, el agua de la tierra no se encontraba separada en el artículo número 9 del código de agua del 67 se establecía que todas las aguas del territorio nacional eran bienes nacionales de uso y dominio público el agua se entregaba con concordancia a una tabla de derecho racional de aprovechamiento de aguas se establecían caducidades por no uso y además si el Estado a usted le entregaba un derecho de aprovechamiento de aguas para agricultura usted no le podía dar ningún otro propósito distinto que no fuera para agricultura Pues bien, ese código de agua del 67 fue hecho mierda por la dictadura, por cierto y fue hecho mierda precisamente en este concepto en el concepto de transformar a bienes comunes e indispensables para la vida de la persona en bienes de capital susceptible de acumular plusvalidad Ahora bien, este código de agua del 81 tiene a nuestro juicio esta es una creación nuestra de nuestra organización tiene cuatro derivadas para poder ejemplificarlo en su primera derivada sostiene que las aguas del territorio nacional son un bien nacional de uso público y en su primera derivada también un bien económico en su segunda derivada le concede la prerrogativa al Estado de ser el Estado, si alguien se siente irritado puede irse o si alguien se siente irritado después tenemos espacio para el de Baste, por cierto pero en su segunda derivada el código de agua le concede la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho de aprovechamiento de agua de forma gratuita y perpetua a los particulares y los particulares amparados en las garantías constitucionales del artículo 19, numeral 24 incorporan este derecho de aprovechamiento de aguas a su patrimonio y pueden concurrir al mercado, por tanto, a qué? Comprar, vender o arrendar agua esto también se encuentra precisamente consagrado en el código de agua del 81 el código de agua del 81 dice que los derechos de agua se entregan en el artículo número 5 en la modalidad de derechos de aprovechamiento e inmediatamente el artículo número 6 del código de agua dice que ese derecho de aprovechamiento de agua entregado por el Estado de manera gratuita y perpetua es un derecho real sobre el cual los particulares pueden hacer uso, goce y usufructo yo vengo de la provincia de Petorca en mi provincia un litro por segundo hoy día tiene un valor nominal de 8 millones de pesos hay alguien aquí en la región de Atacama que levante la mano y que no tenga temor un litro por segundo en tu región hoy día tiene un valor nominal de 30 millones de pesos hay alguien de la región de Antofagasta acá de la segunda región un litro por segundo en la provincia del Lua hoy día tiene un valor nominal de 60 millones de pesos es decir, hoy día el agua es un bien de capital que entregado a los particulares pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua una tercera característica del código de aguas de la dictadura y que se mantiene vigente en el país por 33 años es una situación absolutamente inédita el código de aguas se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y hoy día existen propietarios de tierra que no tienen agua y propietarios de agua que no tienen tierra esto es lo que da origen al mercado de las aguas, por ejemplo y una cuarta característica distintiva del código de aguas es que creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de agua aguas consultivas y aguas no consultivas y la diferencia entre ambas categorías de derecho dice relación con la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas consultivas un poquito más adelante lo van a ver los derechos de aprovechamiento de aguas consultivas en el país se encuentran en manos de empresas mineras y en manos de empresas agrícolas particularmente empresas agroexportadoras y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad hasta el año 2009 Endesa España era propietaria del 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos del país y en el año 2009 hay un reordenamiento capital y hoy día una empresa público-privada italiana en él es dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos del país ergo raya para la suma hoy día este bien común que es indispensable para la vida de las personas no le pertenece al Estado de Chile no le pertenece a los mestizos y los criollos que nos encontramos aquí reunidos no le pertenece a los pueblos indígenas no le pertenece a los mapuches no le pertenece a los aymarás no le pertenece a los huilliches ahora bien ¿de quién es el agua en Chile? en lo concreto el 73% de los derechos de aprovechamiento de aguas hoy día le pertenecen al sector agrícola hablo de derechos de aprovechamiento de aguas consultivos esto es un informe derivado de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos construido durante el gobierno Piñera 2012-2015 que nos correspondió expositar el año pasado en París cuando podíamos salir de Chile hoy día no podemos salir y por tanto son datos bastante duros y bastante irrefutables le pertenecen el 73% de los derechos al sector agrícola el 9% al sector minero el 12% al sector industrial y el 6% de los derechos de aprovechamiento de aguas consultivos hoy día le pertenece a las empresas sanitarias a propósito de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo destinados preferentemente a la generación de hidroelectricidad hoy día el 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos del país son de propiedad de una empresa público-privada italiana ahora bien habría que decir para ser muy riguroso también de que generalmente ciframos la problemática del agua en la dictadura por cierto, la dictadura privatiza el agua en el año 1981 pero también habría que decir para ser muy riguroso de que en el año 1997 durante un gobierno con sectacionistas Freire Ruistable es que privatiza a la empresa sanitaria tiene la particularidad de no ser tan malo porque cuando privatiza a las empresas sanitarias conserva el 85% de la propiedad de las empresas sanitarias como propiedad pública cuando aparece el Capitán Planeta el año 2003-2004 libera por completo la propiedad pública de las empresas sanitarias y hoy día todas las empresas sanitarias que nos abastecen de agua potable en el país se encuentran transnacionalizadas ¿qué nos abastece a ustedes de agua potable en la región metropolitana? agua andina agua andina es del grupo Suez es decir, es de propiedad francesa ¿hay alguien de la quinta región a excepción nuestra aquí? ¿hay alguien de la quinta región? bien, en la quinta región es VAL que es la empresa que nos suste agua potable en la quinta región aunque a ustedes les parezca absolutamente ilógico es de propiedad de los profesores de Ontario-Canada es decir, los administradores de los fondos de pensiones canadienses de los profesores de Ontario son los propietarios de VAL de la empresa sanitaria que nos provee de agua potable en la quinta región es decir, hoy día el 99% de toda la provisión de agua potable del país se encuentra transnacionalizada el único porcentaje de propiedad pública de las aguas que existen en el país tiene que ver con los sistemas de abastecimiento de agua potable rural y tiene que ver con una empresa pública ¿hay alguien de la comunidad de Maipú aquí? bueno, Maipú es la única comuna que se prevece de tener una empresa sanitaria pública a propósito de esto decirles que hace poco el grupo Luxic acaba de vender una empresa sanitaria que provee de agua potable en Antofagasta a propósito de los que son de Antofagasta a un grupo económico colombiano en una cantidad indeterminada de millones de dólares es decir, hoy día también los colombianos van a ser dueños del agua potable que le van a suministrar en la región de Antofagasta y para ponerle más pelo a la sopa hace poco Francesco Starache mi italiano es malísimo que el CEO de Enel acaba de reconocer a propósito de Penta Sokinichi y Cabal acaba de reconocer que durante el año 2003 Enel una empresa público-privada italiana dueña del agua en el país destinó 3,5 millones de dólares a financiar campañas parlamentarias en el país estamos preguntando hace varios meses a quien financió la empresa público-privada italiana dueña del agua en el país en Chile ¿se imaginan ustedes a propósito a propósito del grado de colonización por el dinero que ha tenido la política o el grado de colonización que tiene la política por medio del dinero ¿se imaginan ustedes o creen ustedes a lo mejor que un parlamentario financiado por Enel va a tener la voluntad política de reformar la propiedad privada del agua en el Congreso? por ejemplo muy bien, sigamos ¿qué pasa con la a propósito de la misma fuente entre la región de Arica, Parinacota hasta Magallanes todos los ríos del país del territorio se encuentran sobreotorgados sobre explotados o sobre explotados en análisis a propósito de lo que sucedió en la región de Atacama el río Copiapó antes de que se desbordara a propósito de lo que sucedió recientemente se encontraba sobre otorgado ocho meses es decir lo que hay que decir con mucho rigor es que hoy día tenemos una institucionalidad pública la DGA que concede derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares pero que no cumple con sus funciones de sancionar a los hueones que roban agua de ejercer sus funciones de policía y además es la responsable de la situación que existe hoy día en todos los acuíferos del país cuando digo que se sobretorgó el río Copiapó ocho veces significa que la Dirección General de Aguas concedió ocho veces más derechos de agua que el agua realmente disponible en los acuíferos y esto ocurre desde Arica Parinacota hasta la región del eufemísticamente Libertador Bernardo Ahora bien a propósito de esto y quiero ponerle cuerpo esta es nuestra provincia la provincia de Metorca es considerada hace muchos años el epicentro nacional del robo de agua la provincia de Metorca es considerada hace muchos años el paradigma tal vez más emblemático en materia de violación del derecho humano al agua y lo han dicho otros lo dijo el 2013 el Instituto Nacional de Derecho Humano en su Informe Anual de Derecho Humano y lo dijo una universidad privada la Universidad Diego Portal en su Informe Anual de Derecho Humano y situó en el centro del conflicto la privatización de las aguas la vigencia de un código de aguas que se encargó de transformar un bien común en un bien de capital y también señaló a políticos y empresarios inescrupulosos como Pérez Lloma como Cerda como Yuneman como Tribeli como Pihonca como las hermanas Solari como las responsables de tener a la población de Petorca cagando en bolsas de plástico tomando agua a través de camiones de aljibes o bañándose por presas porque me dijeron que hablara el sentido común y el sentido común en la provincia de Petorca indica hoy día que hay gente defecando en bolsas de plástico que hay gente como nosotros que toma agua de camiones de aljibes y que hay gente como nosotros que se baña por presas es decir hoy día a propósito del modelo privado de aguas que existe en el país hoy día existen ciudadanos que compran agua y ciudadanos que privados de agua simple y llanamente cagan en bolsas de plástico ahora bien que pasa en la provincia de Petorca la provincia de Petorca Ligua, Cabildo y Petorca son comunas donde pasamos de 2.500 hectáreas de cultivo de paltos a 12.500 hectáreas de cultivo en menos de 10 años estas comunas Ligua, Cabildo y Petorca son las comunas más importantes en producción eugenísticamente en producción de paltas de exportación ahora a qué costo ese es el río Ligua son fotos recientes aquí no existen caudales ecológicos en este río hace 15 años este es el río Petorca atrás este río el río Ligua se encuentra declarado en restricción desde el año 2004 cuando la dirección general de agua declara un acuífero en restricción significa que usted no puede constituir ningún derecho de aprovechamiento de agua después de la restricción este río se encuentra en esta condición desde el año hace 12 años y la restricción rige desde el año 2004 para este río en el caso del Petorca este río está declarado en restricción desde el año 1997 sin embargo la institucionalidad pública la DGA concedió 1.253 lichos por segundo de manera provisional estando ambos acuíferos declarados en restricción a propósito del gobierno Piñera su última iniciativa de ley a propósito de esta situación en Petorca fue la revocación de los derechos de aprovechamiento provisionales en estos ríos es decir estando el río en restricción la institucionalidad tiene la particularidad de poder conceder derechos de aprovechamiento de aguas provisionales si existe la disponibilidad de recursos y si no se afecta la vía de terceros y esos derechos de aprovechamiento provisionales se revocan cuando se afecta la vía de terceros y cuando no existe la disponibilidad de recursos en el río pues bien no existe la disponibilidad de recursos y además hoy día la gente caga en bolsas de plástico se baña por presas y se encuentra naturalizado que no enchequen agua a través de camiones de álgiles ahora bien los pequeños agricultores ¿en qué condición están? están la gran mayoría en esta condición y se observan aquí los cerros transformados en bergeles ¿por qué? si hay algún agrónomo aquí aparte mía ¿hay algún agrónomo aquí? no hay ninguno hay ingeniero hidráulico aquí ¿no es cierto? ¿hay algún ingeniero recurso de recursos naturales? el país no tiene instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociado a las capacidades de uso agrícola de los suelos estos suelos son suelos clase 6 clase 7 de actitud forestal suelos clase 8 transformados en suelos de cultivo ¿qué hicieron los grandes propietarios? pescaron los ríos se llevaron el agua de manera impropia capturaron agua subterránea de manera impropia y se llevaron el agua para los cerros y los suelos que son de cultivo terminaron en esta condición es decir los suelos clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 en manos de pequeños agricultores terminaron con su emprendimiento en esta condición con los árboles jodos troncos hoy día en la comuna de Petorca hay alguien de mi provincia hay alguien de... bueno ¿no hay nadie en la provincia de Petorca? en la provincia de Petorca en la comuna de Petorca hoy día viven 3.000 viejas solas y lo digo cariñosamente 3.000 viejas solas porque los compadres se fueron privados de agua y se fueron privados de agua a buscar nuevos horizontes laborales entonces el tema de la privatización de las aguas la vigencia del código de agua no solamente tiene una dimensión ambiental tiene una dimensión política tiene una dimensión social tiene una dimensión cultural tiene una dimensión de identidad de territorio de soberanía ahora bien este es el panorama así no abastecen de agua a gran parte de las localidades perigurales rurales y de las comunas de Ligua Cabildo Petorca un camioncito de estos que hace 20 metros cúbicos el metro cúbico de agua en la provincia de Petorca hoy día tiene un valor nominal de 4.000 pesos y que ha pasado han proliferado una cantidad indeterminada de proveedores de agua a ESVAL que extraen agua de manera subterránea y hoy día en vez de sembrar en vez de plantar en vez de dedicarse a cualquier otra actividad económica se dedican a vender agua porque el negocio hoy día es mucho más lucrativo distintos puntos de venta de agua desde pozos de captación de agua subterránea sin derechos legalmente constituidos porque el banco vio secar su pozo va a comprar agua potabiliza y mete a través del sistema de distribución de agua ¿y qué pasa con los cerros? ¿y qué pasa con los grandes propietarios? bueno, los grandes propietarios tienen el agua aquí regresaban piscinas que regresan más de 50.000 metros cúbicos de agua tienen transformados los cerros en bergeles este campito que ven acá ¿alguien tiene tarjeta de falabela? ¿alguien tiene tarjeta de falabela? podríamos salir más rato quemamos todas las tarjetas de falabela estas dueñas de este campo son las hermanas solarias dueñas del retail de falabela están en la parte alta de Petorca en la zona de calle Larga son 3.000 hectáreas de cítrico donde no hay problemas de agua donde no hay ninguna deficiencia de agua miren la condición vegetativa de la plantación no hay ningún síntoma de clorosis no hay ningún síntoma de amarillamiento y este campito que ven acá es de Juan Ruiz Tagle supernumerario dirigente de la UDI en la zona de Cabildo donde tampoco hay problemas de privación de agua es decir cuando se nos habla de sequía en la provincia de Petorca nosotros decimos en la provincia de Petorca no hay sequía hay escasez porque hay una agua hay agua por una minoría de políticos y empresarios fuertemente conectados a los centros neurálgicos del poder que tienen la particularidad de usurpar agua porque tampoco se dice en Chile robar agua no es un delito en Chile robar agua es una falta administrativa que está grabada con 20 UTM por tanto estos hueones ¿qué es lo que pueden hacer? pueden construir pozos de captación de agua subterránea en las cajas de los ríos sin ninguna fiscalización sin ningún mayor gravamen que pagar las 20 UTM por la falta administrativa que cometen nosotros fuimos condenados porque imputamos un delito a Pérez Lloma por robar agua y por eso nos tienen firmado hasta octubre del 2015 y con orden de radio y con orden de radio y la pregunta que habría que hacerse y el daño ambiental que provoca la privación de agua y el daño que provoca el robo de agua del punto de vista de la identidad territorial de la preservación del acervo cultural campesino del punto de vista de la soberanía alimentaria del punto de vista de la migración del campo a la ciudad esto se paga paga la construcción de drene en la caja de los ríos para acaparar agua de manera impropia paga la conducción de agua de manera soterrada esta es una conducción de agua de un pozo de un agricultor o el Gil que le vendía agua de esta manera agrícola cóndor de propiedad del mundo Pérez Lloma fue sancionado por esta infracción al código de agua artículo 32 me parece la producción del código de agua es decir por tener una conducción soterrada en el lecho del estero de los ángeles sin los permisos correspondientes obviamente a usted no le van a dar un permiso va a ser una barbaridad de esta naturaleza pero cuando lo pillan le van a pagar le van a aplicar la multa a las 20 UTM usted va a pagar las 20 UTM y va a seguir robando agua hoy día el robo de agua como está grabado como una falta ya el robo de agua se incorpora como parte de los costos de producción de este no voy a cometer ningún improperio más pues bien pero quiero decirles también como es con mi tiempo con mis 25 minutos ¿cuánto me queda? quiero decirles también de que nuestro movimiento y nuestra provincia es una provincia de mayorías sencillas que tomamos la decisión de pelear y tomamos la decisión de luchar aquí ninguno de nosotros es devoto de Maltus de las teorías del fatalismo geográfico del determinismo geográfico ninguno de nosotros cree en aquello y como hemos tomado la decisión de pelear se han protagonizado batallas bastante épicas en la provincia de Petorca y luchas que se han dado desde hace muchos años desde el año 2010 en adelante aquella compañera se llama Ondina Figueroa se va generalmente presa siempre eh creo que nuestra táctica de defensa con respecto a ella y nuestros equipos de seguridad no funcionaban muy bien pero son mujeres peleando por agua compañeros compañeros eh hay gente peleando por esto por agua porque un bien común que es indispensable para la vida las personas hoy día se encuentran transformados en un bien de capital las comunas del norte se enfrentan con la mega minería química a cielo abierto por agua las comunidades del centro nos enfrentamos con la agroindustria y la agroexportación por agua el gualmaco la broncanía se seca en hoy día porque el cerco monocultivo forestal incentivado por el decreto ley forestal 701 incubado en dictadura en el año 74 y prorrogado dos años más por Michel Bachelet en su primer discurso presidencial en su segundo mandato permite que las familias Mate y Angelines llenen de cercos de monocultivo forestal como el Eucca o como el Pino por ejemplo y sequen a todas las comunidades un árbol de eucalipto en régimen de corta requiere en promedio entre 400 a 800 litros de agua por árbol y Naciones Unidas dice que un ciudadano requiere 100 litros de agua diariamente es decir hoy día un eucalipto es más importante que el suministro de agua de 8 ciudadanos hombres o mujeres en el país batalla con otros movimientos con compañeros del movimiento estudiantil de la unión nacional desafiando a los pacos en las calles tomas de carreteras permanentes repre nuevamente la hondrina en esa misma también se fue presa peleando por agua en cortes de carretera al entrar en la ligua y nos vamos presos todos todos y cuando digo que nos vamos presos todos no es que nos sintamos orgullosos de aquellos porque yo como ustedes soy ingeniero era un ingeniero relativamente exitoso midiendo los parámetros de existirme en este país por la cantidad de acceso a tarjetas bienes materiales bienes sustituarios y en algún minuto tomamos la decisión de pelear por agua tomamos la decisión de pelear por agua hace mucho tiempo atrás y lo digo esto a propósito de la segunda derivada de la convocatoria a este conversatorio cuál es el rol de la ingeniería cuál es el rol de los profesionales en esta batalla que se vive en este país y yo creo que a propósito de esto el rol que ustedes tienen que desempeñar en esto es fundamental la universidad tengo la impresión de que no solamente es un reservorio de conocimiento o no solamente es una entrega de conocimiento desde compartimentos estancos donde la física no se interpreta de manera relacionada con la química y la química no se interpreta de manera relacionada con la mecánica o con Bernoulli etc yo creo que la responsabilidad que ustedes tienen en la universidad es tremenda y es tremenda porque hoy día las comunidades que estamos en resistencia por el agua somos comunidades que estamos luchando que estamos reflexionando pero que también tenemos que buscar la salida y tenemos que buscar la solución nosotros encarnamos además una expresión bastante radical de la lucha por el agua en el país donde decimos no queremos más lucro con el agua queremos recuperar el agua para las comunidades y los territorios terminar con los instrumentos que privatizaron las aguas construir una nueva institucionalidad en materia hídrica protección real para los glaciales que son las reservas estratégicas de agua dulce más importantes del país terminar con la criminalización de la cual hemos sido objeto muchos movimientos que luchan por el agua hoy día e incorporamos como octavo punto la tercera marcha nacional por el agua una nueva constitución que maneja el ejercicio de la soberanía popular y que permita efectivamente recuperar derechos sociales y bienes comunes indispensables para la vida de las personas como el agua por ejemplo estas son fotos recientes esta es la última marcha la marcha en la provincia de Torca por agua del 21 de marzo del 2015 un día antes del día mundial del agua una marcha como nunca en la provincia de Torca cientos de personas en la provincia de Torca estas imágenes son muy recientes si alguno de ustedes marchó en Valparaíso en la tercera marcha nacional por el agua estas son imágenes de hace una semana atrás dos semanas atrás cientos de jóvenes que marcharon de las distintas universidades de la UNCLA de la Universidad de Valparaíso de la Federico Santa María mucha gente que hoy día tomó la decisión de salir a las calles a pelear por agua esa es una imagen panorámica allá cuando estábamos terminando era una columna enorme fueron más de 10.000 personas marchando por agua marchando a propósito de estos 8 puntos de estos 8 demandos y aquí lo que han dicho brevemente algunos medios esta es una publicación de CIPER Chile en febrero del 2012 la privatización de las aguas en Chile viola los derechos humanos cuando hemos hablado de agua y de derogar el código de agua y hacer del agua un bien común y un derecho humano no pocos leguleños nos dicen el agua es un derecho humano de segunda a tercera generación y por tanto no es prioritario como otros derechos y la pregunta que hacemos siempre es hagamos ejercicio no sé cuántos seremos aquí en este auditorio pero cerremos las puertas y quedémonos aquí 10 días sin agua y después de acá después de esos 10 días privados de agua los que puedan salir de ahí podrán decir si es un derecho humano de primera, segunda o tercera generación un cabro chico cuando nace el 90% de su composición es agua el 70% de la composición de los adultos que estamos ganando de agua y cuando hablamos de la lucha por el agua hablamos de esto hablamos de cómo hoy día un bien común es más importante para los emprendimientos de la mega minería de la hidroeléctrica de las forestales de la agroindustria que el innegable derecho humano que tienen los ciudadanos de tomar agua todos los días de bañarse de poder defecar no en bolsas de plástico ahora bien esto es lo que han dicho algunos medios Alberto de Llano un sitio de Chile cómo se fraguó en esta insólita legislación creo que el contexto y situarlo históricamente cómo se fraguó se fraguó a sangre y fuego y lo que parece impropio es que transcurrió 33 años hoy día ese código de agua fraguado en dictadura se mantenga plenamente vigente pero lo que parece más impropio y que hay que decirlo con todo vigor Chile es el único país del mundo que tiene privatizada su fuente y la gestión de las aguas en algún minuto Gales también tenía un modelo bastante parecido al chileno pero hoy día desde el punto de vista neoliberal este país es el único que tiene esta particularidad este es un informe reciente una misión de observación que hizo el INDH en la provincia de Metorca desde junio del 2014 hasta octubre del 2014 al cual tuvimos acceso recientemente en enero del 2015 una misión de observación de un organismo independiente que estuvo en la provincia de Metorca que dice que en la provincia de Metorca la privación de agua está asociada al uso intensivo racional de agua por parte de empresas agrícolas de empresas mineras sitúa la problemática en la ausencia de institucionalidad sitúa la problemática en empresarios que roban agua sitúa la problemática hoy día en el cambio de uso de suelo sitúa la problemática en la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial y vuelvo a decir este informe está colgado en internet usted lo puede buscar en google vuelvo a decir este informe que la provincia de Metorca sigue siempre sigue siendo el ejemplo más paradigmático en materia de violación del derecho humano al agua ¿qué pedimos? pedimos esto pedimos justicia pedimos justicia en los ríos del país pedimos recuperar el agua como un bien común como un derecho humano creemos que es elemental es de sentido común es del sentido común más elemental usted llega a su caso y el día tiene agua nosotros volvemos a nuestra provincia a las poblaciones periféricas de la Ligua abrimos la llave y no tenemos agua y usted va a las localidades rurales y la gente está cagando en bolsas de plástico en tanto un puñado de fascinerosos políticos y empresarios lucren con el agua a costa del sacrificio de las mayorías sencillas del país teniendo sus campos en esa condición y para el país es mucho más importante una caja de pacta de exportación que el legítimo derecho que esos ciudadanos tienen de tomar agua todos los días con sencillez nosotros hemos tomado la decisión de ponernos de pie como dijera como dijera llevar y echar a andar pero también decirle en la finalización de que solo no podemos y cuando digo que solo no podemos es fundamental es fundamental este ejercicio es fundamental este ejercicio en la academia es fundamental este ejercicio de poder cuestionar de buscar la salida de buscar la salida para un uso más eficiente pero también más democrático donde la mayoría sencilla no vuelvan a ser privadas de agua como son privadas en el país como son privadas en Chile como son privadas en las comunidades de los pueblos indígenas gracias compañeras compañeras